altas que han manifestado su preocupación porque señalan que una huelga de transportistas de carga de alimentos anunciada en el día de ayer podría traer pérdidas diarias que superen los 500 mil dólares. Carlos Rononi, el ex-Viceministro de Desarrollo Agropecuario, se encuentra justamente en Tierra Saldas. Viceministro, gracias por atendernos y conocer su reacción como parte del gobierno a este anuncio hecho por los transportistas que traen esos alimentos a la ciudad de Panamá. Buenos días, muchas gracias, Castalia. Bueno, en primer lugar, el gobierno del presidente Cortizo siempre ha estado y estamos en la disposición de conversar y escuchar las inquietudes. Yo hace poco estuve en una jornada de actualización de la Asociación de Productores de Tierra Alta y me abordaron con un tema diferente, que son los vehículos particulares que utilizan los productores y estamos buscando alternativas para ellos. Pero en el caso particular del transporte que tiene placa comercial, ya están incluidos en la estabilización del precio del combustible, que como saben, se ha estabilizado con un gran esfuerzo presupuestario entre Valguasco 95 centésimos, para la gasolina de 95, 91 y para el diésel. Yo puedo compartir con ustedes que en la base de datos que hemos manejado con el tránsito, hay 86 mil vehículos entre livianos, medianos y los de equipos pesados, los más grandes, los camiones, los diarrea y las mulas. Y esto es un importante esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional con el fondo que creamos a través de la instrucción del presidente Cortizo en gabinete por 100 millones de Valvoa. Puedo compartir también que se ha establecido una asignación para el transporte liviano de carga de 6 galones diarios, para el transporte mediano de 8 y el equipo pesado o transporte pesado de 15. ¿No se justifica entonces, ministro, una paralización en este momento? Bueno, nosotros vamos a conversar con los dirigentes para escuchar las inquietudes, pero queremos pedir sobre todo que no afectemos a terceros, que no afectemos el suministro del flujo de alimentos acá de Chiriquí a Panamá. Entendemos la difícil situación, sobre todo de los transportistas, se nos ha disparado por razones completamente ajenas a nuestro país el precio del combustible y precisamente se les ha incluido por instrucciones del presidente Cortizo desde el día uno en esta plataforma de apoyo de estabilización del precio. Estamos anuentes a escuchar sugerencias, por supuesto, y aprovecharemos que estamos en Chiriquí para conversar con ellos. Ministro Rognoni, muchísimas gracias por este enlace. Es el ministro Carlos Rognoni, viceministro de Desarrollo Agropecuario, que justamente está ahí en la provincia de Chiriquí. Vamos a estar pendientes con nuestros equipos de esos acercamientos que eviten esta paralización a partir del próximo domingo. Chiriquí.